¿Cómo se ha desarrollado videojuegos de una manera sencilla? Desde pequeña me apasiona la tecnología. A los 11 años vi una charla de un niño americano que había creado su propio juego y había tenido miles de descargas. Y esto me fascinó y pensé que yo también quería hacer eso. Así que empecé a investigar en Google. Buscando en Google encontré Scratch, un programa para desarrollar videojuegos de una manera sencilla. Y con este programa desarrollé mi primer juego, Spanish Diver. Cuando terminé Spanish Diver quise publicarlo en Android y en Apple para que todo el mundo pudiera jugar con él. Pero cuando fui a publicarlo me di cuenta de que Scratch era un programa tan sencillo que no me permitía publicarlo. Y yo quería que todo el mundo pudiera jugar. Así que seguí investigando y ya con 12 años descubrí Stencil, un programa que sí que me permitía publicar mis juegos. Así que convencí a mis padres para que me pagaran la licencia de este programa. Y ya después de un año y medio desarrollé CrazyBlock. Mi primer juego para móviles. Todas las tardes le dedicaba una hora a mirar tutoriales y así aprendí cómo desarrollar este juego. El proceso de desarrollar CrazyBlock fue complicado, ya que no tenía ni idea de programación. Y todo lo que iba haciendo lo estaba aprendiendo a base de ver videos en YouTube. Por eso cada vez que se me presentaba un error me suponía mucho tiempo y mucho esfuerzo llegar a solucionarlo. Pero a medida que vas viendo los resultados te das cuenta de que merece la pena. Cuando por fin logré publicar CrazyBlock me di cuenta de que nadie se lo descargaba. Durante los primeros tres meses tuve apenas 100 descargas. Y esto era muy frustrante, ya que le había dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y no estaba viendo ningún resultado. Así que supe que tenía que hacer algo. Y se me ocurrió promocionarlo. Estuve enviando notas de prensa a periodistas y a otro tipo de medios de comunicación. Y así logré que CrazyBlock apareciera en el blog de Shattaka y en varios blogs internacionales, en el periódico El Mundo y en la revista Cómo Funciona. Y tras un par de meses alcanzó las 10.000 descargas en Android y 2.000 en iOS. Después de publicar CrazyBlock desarrollé con 14 años un segundo juego, Smashball, que consiste en una pelota que rueda por una cuesta y tienes que evitar los obstáculos. Desarrollar Smashball fue mucho más fácil, ya que ya tenía experiencia usando este programa y los problemas que tuve con CrazyBlock ya sabía cómo solucionarlos. Aquí podemos ver los inicios de CrazyBlock y de Smashball. Yo siempre recomiendo dibujar el juego primero y así tienes una imagen de lo que quieres hacer. Y es más fácil pasar al ordenador. Muchas veces me preguntan cómo he desarrollado estos juegos. Y la mayoría de las veces es porque las personas que lo preguntan también quieren desarrollar sus propios juegos. Y yo siempre respondo YouTube. En YouTube podemos encontrar cualquier tipo de tutorial. Solo tenemos que buscar lo que queramos aprender y seguir los pasos. Ahora me gustaría enseñaros un vídeo para mostraros lo sencillo que es. En este caso es un simular de aviones que hice con Unity, que es un programa para desarrollar juegos en 3D de manera gratuita. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cada vez que quiero aprender algo, busco un tutorial en YouTube. Por ejemplo, si quisiera añadirle un botón de pausa a este juego, pondría botón pausa Unity y seguiría el tutorial. Es muy sencillo y todo el mundo puede hacerlo. Por eso, me gustaría animaros a que vosotros penséis en algún proyecto que os gustaría empezar, como una aplicación, una página web o un juego, y cuando lleguéis a casa, os pongáis con ello. En internet no solo podréis encontrar sobre cómo programar, sino sobre cualquier aspecto, como aprender a cocinar o hacer surf o resolver problemas de matemáticas. Ahora mismo estoy trabajando un nuevo proyecto, CosasCool.es, que es una tienda online donde vendo accesorios como bolsas, toallas, pulseras, y que gracias a los videotutoriales he aprendido a crearla usando Wordpress y HTML. Ahora mismo me gustaría hacer una campaña de anuncios para publicitar mi tienda y atraer clientes y así hacer algo de dinero que me gustaría utilizar para desarrollar proyectos futuros. Más adelante, me gustaría crear un producto de hardware, como una bicicleta eléctrica o un wearable, y financiarlo con Kickstarter. Kickstarter es una página web donde tú subes tu proyecto y a la gente que lo vea y le guste, puede poner dinero. Y este dinero tú lo utilizas para fabricar tu producto. Esto se llama crowdfunding. Aquí podemos ver ejemplos de proyectos que han recaudado mucho dinero en Kickstarter. Unas gafas de realidad virtual, una impresora 3D y un reloj. ¿Por qué debemos desarrollar un proyecto? Desde mi punto de vista, lo mejor de desarrollar un proyecto es la satisfacción personal. Porque cuando le dedicas mucho tiempo a desarrollar algo y lo pruebas y te da error, puede ser frustrante. Pero cuando consigues solucionarlo leyendo blogs y preguntando en foros, es muy gratificante. También ver cómo la gente juega a tus juegos y se pasa a los niveles es increíble. Aprender a programar te ayuda a pensar y a resolver problemas. Y te da la libertad de poder crear cualquier cosa que te propongas. La programación está involucrada en cualquier aspecto de industria que os podáis imaginar. La medicina, la robótica o la aviación son solo algunos ejemplos. Y a pesar de su importancia, muy pocas personas saben cómo programar. Por eso, ahora es el momento de aprender y formar parte de ese porcentaje que sí que quieren cambiar el mundo. Muchas gracias.